Bienvenidos a Eventos Actuales, el tiempo se nos acaba. Las noticias en el ámbito religioso y específicamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día titula una de sus portadas, la Iglesia Adventista divulga declaración oficial sobre vacunación y la noticia nos describe lo siguiente, ya está disponible en español la declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial sobre la vacunación, veamos qué nos dice. En el comienzo del texto, la declaración afirma que la Iglesia Adventista del Séptimo Día da un fuerte énfasis a la salud y al bienestar. El énfasis Adventista sobre la salud está basado en la revelación bíblica, en los escritos inspirados de Elena G. de White, cofundadora de la Iglesia, y en la literatura científica revisada por Paris. Siendo así, alentamos la inmunización, vacunación responsable, y no tenemos ninguna razón religiosa o basada en la fe que nos impida a incentivar a nuestros seguidores a participar de manera responsable de programas de inmunización preventiva y protectora. Entonces, básicamente, la noticia está diciendo que la Iglesia promueve la inmunización, es decir, la vacunación. Sin embargo, como ministro del Evangelio, debo decirle que esto es netamente individual. Vivimos en tiempo de libertad civil, de libertad religiosa, y cada uno debe de decidir por su propia vida, por su propia salvación. Como ministro del Evangelio, puedo recordarles y puedo alentarles a que se inmunicen con la Reforma Pro Salud, como lo dice ahí la noticia, que la Iglesia está basada en un fuerte énfasis en la salud, específicamente en la Reforma Pro Salud. A eso les alentamos a que se inmunicen con la Reforma Pro Salud. También con la fórmula bíblica de 9.4. ¿Y cuál es esa, ministro? Es la que está citada en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, que la orden de Cristo es sellar a los fieles que están haciendo dos cosas, gemir y clamar contra las abominaciones que se están haciendo en nuestro medio, y se recibirá entonces un sello de protección de inmortalidad. Por lo tanto, les digo que promovamos dentro de nuestros medios el énfasis de la Reforma Pro Salud ahora o nunca. ¿Por qué lo digo? Porque hay ciertos médicos, y podemos citar a algunos de ellos, que se han ya ingerido, por decirlo así, o se han inyectado, y en lo correcto se han inyectado ya la vacuna. Son médicos del mundo que después de vacunarse han declarado que necesitan también fortalecer su sistema inmunológico, tomándose un caldo tal vez de gallina o caldo de carne de res. Esto para nosotros como adventistas sería una burla ante Dios que se inyecten primero y después sigan consumiendo, entre comillas, para fortalecer su inmunidad o su sistema inmunológico con un caldo de carne de res o un caldo de gallina criolla. Sería una burla para Dios y para la Reforma Pro Salud. Mejor enfaticemos lo que Dios aprueba, y está en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Qué opina usted sobre la noticia en la Iglesia Adventista del séptimo día? Déjenos, por favor, en los comentarios su valiosa opinión. Muchas gracias.